Hacemos consultorio jurídico, hoy otra vez vamos a hablar de un tema que lo hemos tratado varias veces pero que siempre genera un montón de preguntas, un montón de situaciones que tiene que ver con las propiedades, con las casas, con los terrenos, con las sucesiones siempre hay un montón de casos, así que los que quieran mandar mensajes y les pedimos antes si tienen casos, que sean, a ver, no pueden ser tan puntuales porque no les van a poder dar sin ver los papeles una respuesta pero si en general, circunstancias que quieran saber, habilitamos el consultorio por eso está el doctor José María González de Legalne aquí con nosotros ¿Cómo le va? Bienvenido Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, ¿usted cómo se defiende con el baile? ¿Es más al estilo Gambo o más al estilo Brites? He bailado hasta en el Teatro Vera, con eso te digo todo ¡Epa! Ahora queremos saber un poco más, ¿qué bailó en el Vera? Que se llama algo así como contemporánea, con Dionisio Soler cuando éramos profesores en el Instituto Jean Piaget en su momento tenía esas ideas locas de hacer bailar a todo el mundo y bueno, me tocó bailar en el Teatro Vera así que de ahí para abajo me animo a cualquier cosa ¿Bailó danza contemporánea? ¿Qué jugado? Nunca me había imaginado ¿Hay videos de eso o no? Nada Espero, espero que no Hay alguna foto por ahí, pero espero que no más Qué sorpresa ¿Puntualmente qué bailó? Se hizo una obra alrededor de la historia del Principito que hicieron los alumnos, digamos, con la dirección de Dionisio y los profesores teníamos que participar y bueno me tocó hacer del aviador era muy breve también lo mío pero hay que animarse Claro, pero no, está bien, está muy bien Bueno, decíamos que este tema cada tanto lo proponemos tratar porque es uno de los que genera quizás más preguntas, ¿no? Cada persona que tenga algo que quiera tener que tiene alguna duda en cuanto a la cuestión inmobiliaria, las propiedades de los terrenos Y para empezar le traslado una inquietud que justamente me hicieron a raíz de este tema Persona que tiene una casa En realidad la situación es así Hijos que quedaron con la casa de sus padres que fallecieron ambos Bueno, pasa el tiempo, dicen bueno, vamos a empezar a hacer el tema de la sucesión para poder vender la casa Se encuentran con que no encuentran la escritura Pero no solo no encuentran la escritura sino que no saben si alguna vez escrituro tienen un boleto de compra-venta Estamos hablando de, no sé operaciones que pueden tener 60, 70 años Entonces, esta gente, digamos, dice ¿Qué pasa? Porque nosotros creíamos que había una escritura Ahora no solo no está en el papel sino que no sabemos siquiera si existió alguna vez esa escritura ¿Qué hacemos? Bien, el caso como lo planteas es muy común Es decir, es muy común porque generalmente falleció una persona que da la propiedad hay acuerdos familiares, digamos permanece fulano, mengano, el hijo más chico, el más grande no sé, distintas opciones pero hay que considerar que a partir de ahí ese inmueble queda en una situación irregular de alguna forma porque la persona los titulares de ese inmueble van a ser los herederos Lo más urgente y lo más rápido y lo más sencillo es contactarse con un abogado, un escribano conseguir un informe del estado de dominio en el registro de la propiedad Muchas veces la gente se lleva a sorpresa porque ahí verdaderamente accede al verdadero estado que es la última inscripción que se hizo en el registro encontrarse con que a lo mejor había una hipoteca con que a lo mejor había algún derecho de usufructo a favor de un tercero o con que el inmueble no tenía la inscripción que suponían si es título pero se encuentran con la noticia que en realidad nunca existió un título y lo que daban por cierto no es tal y a partir de ahí hay que armar la ingeniería para resolver el caso ¿Y estos casos son bastante más frecuentes? Son muy frecuentes y sobre todo es muy frecuente y es lógico, digamos, porque es un tema técnico la desinformación esto de que generalmente cuando pasa esto mientras la familia se mantiene en armonía no hay problema el problema cuando empieza la desarmonía entonces, por ejemplo esto papá, mamá le cedieron a dos de los tres hermanos pero el tercero termina siendo afectado por esto y puede llegar a plantearlo entonces, por ejemplo, ese tipo de sesiones no siempre son válidas y pueden ser revisables judicialmente entonces, el consejo, la sugerencia es inmediatamente averiguar, ver el estado de situación y tener conciencia de cuál es el estado de situación porque no es lo mismo en términos jurídicos incluso en términos de mercado tener un inmueble con un boleto de compra-venta con una sesión de derechos es con un título perfecto ¿no es cierto? un inmueble con un título perfecto tiene un valor de mercado que es el real cuando ya vamos con un papel con un documento que no es título que es una sesión, que es un boleto una sesión de un boleto a veces el boleto se transfiere se transmite el boleto el valor de la propiedad va a bajar y va a aparecer también el espacio para aquellos vivillos que andan por ahí que hacen o generan negocios fraudulentos que está habiendo mucho en este último tiempo así está es muchísimo, muchísimo entonces se suma al problema de la propiedad del inmueble se suma un problema penal ¿y cuál es el estado de... se sumamos también al doctor Carlos Maciel espera a Gustavo que está desde el estudio Carlos, ¿cómo le va? buen día hola, buen día ¿cómo están? bien, bien, bien bueno, estaba diciendo el doctor González creo que por ahí también iba a Gustavo de que cada vez se ven más problemas nosotros lo que tenemos acá cada vez con mayor frecuencia en la radio son casos de desalojos en donde si uno empieza a hablar un poco con las personas involucradas hay toda una historia que va de cosas que se han vendido que se han comprado de papeles que no están o sea es imposible desemarañar eso y que deriva después en esta cuestión la cuestión social que tiene una persona que se queda después incluso de haber estado viviendo mucho tiempo con la obligación de desalojar este lugar Carlos, ¿cuáles son las cosas más frecuentes que ven en este sentido? bueno, esta cuestión que comentas Cristina es muy común incluso hay otras cuestiones y por eso es importante tomar con seriedad y con responsabilidad este tipo de situaciones porque por ejemplo un desalojo puede darse en sede civil digamos pero es muy común también plantear usurpaciones digamos plantear un delito y esa cuestión va va por otra vía que es la vía penal y porque digo que es importante y hay que hacerlo con certeza y responsabilidad ustedes sabrán porque es como un voz populi digamos de que cuando alguien es poseedor o sea, perdón cuando alguien tiene la titularidad o sea, es el dueño del inmueble pero no lo posee digamos la posesión la tiene otra persona e intenta desalojar a esta persona es muy común que por ejemplo lo hagan por fuera de las vías legales y por lo tanto van y entran por la fuerza desalojan a la persona por la fuerza y están cometiendo un delito o sea, el mismo tario si está asesorado y si realiza mal la cuestión puede estar cometiendo un delito de usurpación digamos para la otra persona que es simplemente un tenedor o un poseedor sí totalmente cierto lo que plantea Carlos tener en cuenta que usurpador no solo es aquel que ocupa un terreno ajeno digamos por alguna de las causales que establece la ley que es con uso de violencia de engaño de distintas de distintas formas la usurpación puede darse por el propio propietario cuando no respeta los derechos de la persona a la cual le otorgó un derecho a ir ahí un comodatario un inquilino y alrededor de esto es donde se complica la gente plantea después me costó mucho tiempo llevar adelante la situación conseguir la restitución del inmueble y demás que es cuando va por esta doble vía digamos hay un expediente penal donde se investiga si alguno de las partes se cometió un delito y hay un expediente civil que tiende a dilucidar quien tiene derecho realmente sobre el inmueble entonces es una de las causales que hace que estos reclamos se puedan prolongar en el tiempo usted habló de vivillos si hay muchos que puntualmente la gente tiene que tener cuidado mira la última consulta ayer antes de ayer una persona que ya hizo lo que decía que era una entrega de una suma de dinero por el terreno que le mostraron que le dijeron esto es mío pero que no tomó la precaución esta de ver si en el registro está inscrito a nombre de esa persona o no entonces firman un documento como puede ser una sesión en este caso y después resulta que cuando van y ponen el primer poste para alambrar aparece un vecino a correrlo porque dice esto es mío y cuando empezamos las averiguaciones la persona que le cedió no tiene ningún pero ningún pero ningún derecho es decir venden cosas ajenas por ejemplo ceden supuestos derechos sobre cosas ajenas sobre todo siempre lo vamos a ver más que nada en las zonas que se están urbanizando donde alguien está viviendo pues de pronto en la quinta de alguien entonces ya se cree que con eso tiene un derecho o una posesión entonces te ceden los derechos posesores y cuando te das cuenta aparecen 3 o 4 personas con algún documento que de buena fe compraron digamos pero que el derecho transmitido es muy inestable incierto tenemos algunas preguntas de la gente pero antes le paso a Carlos otra cuestión que se dio y estoy recordando casos que hemos tratado nosotros desde el costado noticioso pero una persona que en su momento entró a trabajar en una especie de quinta y parte del pago en realidad no estaba tan formalizado pero lo dejaban quedarse en ese lugar viviendo a cambio de que cuida el lugar que sea como sereno bueno la persona que la contrata esta le dice que se puede quedar a vivir todo el tiempo que necesita que se queda ahí fallece la persona y los hijos no quieren seguir respetando teniendo a esa persona adentro el tema es que la persona dice bueno pero a mí me prometió y me dijo que esto me iba a poder quedar yo acá que esto ya era mío que era parte de lo que me tenía que pagar por el trabajo que yo hacía en definición uno le dice pero tiene algún papel le dio algún papel no, no, no fue de palabra esto vale en algún momento está totalmente desprotegida esta persona y si se fuese a dar así un arreglo con alguien que diga bueno parte de lo que te tengo que pagar te quedas acá o te voy a donar esto ¿cómo se tendría que hacer para que tenga seguridad Carlos? en principio es bueno y es recomendable que todo sea formalizado por escrito digamos y si mejor si es certificado por un escribano pero en ese caso por ejemplo esta persona estaba reconociendo la titularidad en otro o sea era un tenedor y un tenedor es una persona que posee o sea que tiene el inmueble pero que reconoce la propiedad en otra persona los herederos de esta persona que le dio la tenencia en este caso por ejemplo no pueden desalojarlo por la fuerza sin una orden judicial que determine que tenga que desalojar el inmueble porque si no ellos mismos estarían incurriendo en el delito de usurpación esta persona ahora los derechos que tenga esta persona ya si es una cuestión laboral deberá resolverse por la vía que corresponde digamos si era un trabajador y el empleador le prometió tal o cual cosa bueno deberá recurrir por la vía correspondiente o sea puede hacer valer en algún punto que diga a mí me prometió que esto era parte de pago que no me pagaba porque muchas veces pasa eso no me pagaban nada pero me dejaban vivir acá y me dijo que esto iba a ser mío ¿puede en algún momento hacer valer eso? hay la situación que se plantea es muy común es muy muy común en el zona rural o zona suburbana es decir esto se plantea cuando ya quieren lotear entonces está la persona ahí varias cosas si hay un contrato de trabajo puede haber una prestación en especie que es darle vivienda ¿no es cierto? con lo cual cuando termina el contrato de trabajo esa persona eso se considera como parte del sueldo digamos un porcentaje del sueldo y cuando termina el contrato de trabajo tiene que desalojar tiene que dejar el inmueble ¿qué pasa? si no está registrado se genera un problema de tipo laboral y ahí hay una especie de contradicción porque si reclamo laboralmente digo yo era empleado y vivía acá estoy reconociendo como decía Carlos de que el otro es el propietario con lo cual no puedo tener derechos sobre el inmueble ¿no es cierto? otro tema que se plantea otra complejidad que se plantea que estamos viendo que le dice el dueño del campo le dice te doy la esquinita ahí un 20 por 30 para que vos hagas tu casa entonces la persona el cuidador este tercero hace una inversión hace su casa ahí lo cerca que se yo pero por las regulaciones catastrales por el tipo de superficie a lo mejor nunca va a poder llegar nunca le van a autorizar a que eso sea un terreno ¿por qué? porque es muy chiquito para una zona rural por ejemplo entonces bueno ¿cómo hacemos para regularizar esa situación? entonces hay que buscar ya por otros lugares por otras figuras digamos dentro de lo que se llaman los derechos reales alguna especie de usufructo buscarle la vuelta como para hasta que llegue la oportunidad o buscar las excepciones que catastralmente se pueden lograr administrativamente ¿no es cierto? y si fuera al revés el que fallece no es el propietario del inmueble sino el que cuidaba y quedan los hijos del que cuidaba adentro volvemos a la dicotomía digamos el problema sigue siendo el mismo si era empleado no puede considerarse con derechos sobre el inmueble si era si se considera poseedor es decir que él se siente se considera propietario no podría decir que eso fuera parte de una prestación laboral entonces son como posicionamientos encontrados si tomas uno no podés asumir el otro los dos tienen sus consecuencias económicas porque si vos lo planteas como un contrato de trabajo vas a poder reclamar pero quedan los hijos ¿y cómo los sacás? ¿cómo los sacás? volvemos a la situación la necesidad de formalizar formalizar un acto a veces hacer una consulta a veces gastar un poco en un escribano pero esto puede parecer algo digamos costoso oneroso, caro pero a veces lo barato sale caro como se dice por no tomar ese recaudo después tenemos este tipo de inconveniente se evaluará ¿cómo los sacás? se evaluará quien tiene el mejor derecho y el que tiene el mejor derecho seguramente va a triunfar generalmente el propietario si podemos ver que tiene título y que tiene posesión otra situación que nos sucede voy, compro una quinta en una zona suburbana rural pero nunca ejerzo la posesión es decir hago el título me llevo el título a la casa pagué el precio se inscribió en el registro pero resulta ser que en el lugar hay dos o tres caseros puesteros y después cuando yo me encuentro con que hay a lo mejor por parte de esa gente que está ahí un juicio de prescripción que dice yo estoy hace más de 20 años entonces necesito regularizar quiero mi título e inicio una prescripción y el planteo es bueno usted compró pero nunca tuvo la posesión alguien es propietario porque tiene el título el papel usted diría mi plata no vale doctor o sea yo lo compré lo pagué ¿por qué? claro pero jurídicamente se perfecciona no solo con tener el instrumento el título tenerlo inscrito sino también ejercer la posesión esto viene bien por ahí para algunas ofertas vos decís mira compro un terreno no sé dónde pero no voy nunca no tengo ni idea pero está barato y lo compro y haces con todos los papeles y nunca te fuiste si vos no ejerciste la posesión la posesión implica vigilancia control cercarlo mantenerlo limpio tener los impuestos al día si vos no ejercés eso corres serio riesgo o mejor dicho nunca fuiste en realidad propietario porque el ejercer esa posesión efectiva completa la propiedad o los cuestionamientos que en tarea están más frecuentes pero ahora están vendiendo un montón de terrenos por prescripción cada vez más y está viendo mucho lo que decíamos hoy que también podría profundizar Carlos en la parte penal está viendo muchas estafas literalmente estafas vender cosas que se sabe pues la estafa tiene que ser dolosa se sabe que no son propias o que son ajenas o que no se tiene derecho pero con esto de que bueno yo vivía cerca está dentro de mi espacio yo cada tanto limpiaba ponía los animales ahí o cosas así se disfraza una especie de derecho posesorio que en realidad nunca existió tenemos mensajes si tenemos podemos contestar al menos algunos los que puedan tener datos bueno mis abuelos ya fallecieron que documento debo juntar exactamente para presentar a los abogados que me van a representar en el juicio si los abuelos fallecieron en deduzco que son los propietarios en ese caso lo que hay que tener en cuenta es la línea sucesoria es decir si en el medio ya no están los papás entonces ingresarán los hijos en representación de sus padres en la sucesión del abuelo que es lo que hay que hacer hay que acreditar esta línea el nacimiento del nieto llamémosle así la defunción de su padre el nacimiento de su padre para de esa manera demostrar que su padre es hijo del abuelo que es padre de esta persona que está reclamando y de esa manera iniciar la sucesión en este caso o eventualmente los derechos las posesiones también implican un derecho que se puede plantear en una sucesión que le sea reconocido ese derecho posesorio que no es una propiedad perfecta pero que es un derecho patrimonialmente ¿dónde se inicia el juicio? ¿en el lugar donde está la propiedad o hay que ir hasta capital? preguntarle le preguntamos a Maciel a ver también si ¿dónde se inicia el juicio? si el inmueble está acá en corrientes digamos se va a iniciar en la primera circunscripción judicial digamos que comprende esta zona o sea corrientes está dividida en zonas digamos y cada zona tiene una circunscripción judicial que es un término que se usa para delimitar los lugares si el terreno está en por ejemplo en corriente capital tendría que iniciar aquí el trámite que corresponde o sea es el lugar del terreno si se trata de un juicio sobre el terreno claro si se trata de una sucesión es el lugar del fallecimiento de la persona que falleció preguntan también a ver ¿quién puede iniciar el juicio? ¿cualquiera que se considere heredero? para un juicio sucesorio sí cualquiera que se considere heredero también puede iniciar un juicio sucesorio un acreedor es decir una persona a la que el fallecido el causante le decimos nosotros quedó con una deuda ese acreedor es interesado en la sucesión porque él va a ir al patrimonio de la persona que murió para tratar de cobrar su crédito digamos el tercero también podría si tengo todos los papeles pregunta alguien ¿cuánto demora el juicio sucesorio en resolverse? si no hay conflicto entre las partes entre los herederos nosotros hemos sacado sucesorios en menos de un año entre 6 y 8 meses porque hay una parte que es ineludible que es la parte formal el plazo de publicación de dictos de vista al fiscal de notificación al estado en algunos casos eso hay que hacer sí o sí una vez que está la declaratoria de herederos si no hay conflictos si hay armonía entre los herederos como le decimos nosotros en un solo escrito se puede resolver la sucesión y hemos terminado sucesiones entre 6 y 8 meses no como antes que era como mucho más extenso el tiempo era terrible antes bueno ¿tengo algo más? no y bueno si algunas tengo el título de mis abuelos que ya fallecieron pero no existe en el registro su certificado de defunción ¿qué se puede hacer? papeles que se pierden es todo un tema si tiene el título es un privilegio digamos porque ya estamos con un instrumento que acredita una relación entre la persona que falleció el abuelo creo que dijo y el inmueble entonces un buen comienzo ese título seguramente va a tener algunos datos registrales catastrales que le van a permitir al abogado hacer una especie de investigación para determinar cómo seguir el caso dónde encontrar la erradicación después será cuestión de acreditar en el juicio sucesorio y si no hay terceros ocupantes personas que lo reclamen se puede allanar el camino ¿me hacían algo más? no sé si se va a sumar no sé si tiene también algún pasado en el teatro Vera o algo así bailando danza contemporánea ¿qué tan buen bailarín es? bailar ¿cómo? no entendí perdón ¿qué tan se hace? para mí ¿qué tan buen bailarín es? muy mal bailarín me encanta me encanta ver y escuchar música pero no no clasifica acá no articula no no articula bueno acá estamos acá con el con el desafío Gamboa con un malambo tradicional o Dani Brites que le puso un poquito más de onda ¿quieren votar? bueno los desafíos sí me gustan pero bueno pero no sé puede ver acá podríamos hacer este lo tenemos a Gustavo Gamboa hasta ahora ¿quién va ganando? Tere y hasta ahora Gamboa creo Gamboa va creo que sí podemos así ponerlo nos faltaría el video del doctor González con su danza contemporánea y por ahí lo que pasa es que ya estuvo en escenarios rentados yo no sé si califica ¿no? son amateur fue bien amateur fue un tema de trabajo también hay que cuidar el trabajo gracias ambos y ahí lo tenemos a Dani también que para este viernes saludamos a la gente que nos está escuchando también en distintos lugares creo que es Junini San Juan ¿no? sí ahí está sí nos están escuchando y saludo a nuestra cocinera de Liberá Valentina Lator que anda por un trámite personal por Capital está en un osocomio acá de la Capital nos está mirando y manda saludos también a todo el equipo bueno gracias por venir tenemos el video si los conocemos y tenemos los datos donde los podemos ubicar ellos son parte del estudio jurídico legal NEA que entre otras cuestiones también asesoran sobre esto que estábamos hablando hoy todo lo que tenga que ver con las propiedades con las casas los papeles sucesiones y demás lo presentamos y hacemos la pausa Transmite LT7 Radio Plata